Saludos estudiantes de Luisa Cáceres de Arismendi, les habla su profe Jesús González de Educación Física conjuntamente con el profe Manuel Pérez que escucharemos más adelante también del área. El día de hoy vamos a hablar sobre las lesiones más comunes en el deporte. Clases dirigidas a los estudiantes de quinto año, secciones A, B y C. Muy bien muchachos. Primero tenemos que definir qué es una lesión deportiva. Las lesiones deportivas son daños en el cuerpo que suelen ocurrir en la práctica de cualquier deporte. Allí en la lámina podemos apreciar cómo se pueden diferenciar las lesiones deportivas en directas e indirectas. Las directas son el momento de la práctica deportiva y las indirectas son producto de la práctica constante de algún deporte. Es decir muchachos, cuando nosotros realizamos algún deporte, cuando estamos haciendo la práctica de algún deporte, podemos lesionarnos en ese momento de la ejecución. Eso sería una lesión directa. Ahora bien, una lesión indirecta es producto de una práctica constante. Puede ser fatiga, acumulación de esfuerzo físico por las prácticas o por la realización del deporte que puede derivar en algún tipo de lesión. Esas son las indirectas, las que son producidas cuando no estamos necesariamente en la actividad deportiva, pero es consecuencia de la práctica de ellos. Muy bien muchachos. Vamos ahora a clasificar las lesiones deportivas más comunes. Bien, podemos clasificarlas en tres partes o tres estructuras muy importantes del cuerpo. Las musculares, las lesiones óseas o de huesos y las lesiones de nivel de ligamentos. Por ejemplo, podemos ver aquí en esta imagen una lesión muscular, como es afectado este músculo de la pierna derecha, en este caso el cuádricep, es una lesión muscular. Bien, hay varios tipos de lesiones musculares. En esta lesión ósea podemos ver una radiografía en donde hay una fractura de un hueso. ¿Ok? También hay varios tipos de lesiones óseas dentro del deporte. Y a nivel de ligamentos, podemos ver en esta imagen cómo está lesionado un tendón. En este caso es el tendón de Aquiles, el que soporta, el que une nuestro tendón, nuestra articulación del tobillo. Bien, en la parte posterior, cómo nuestro talón se une a nuestra pierna. Bien muchachos. Vamos a comenzar ahora con las lesiones musculares. Entre las lesiones musculares hay varias, pero una de las más resaltantes o más común es el desgarre muscular. ¿Qué pasa aquí, chicos? Esta lesión es la ruptura del tejido muscular. ¿Y cuál es el tejido muscular? Es la fibra. Es decir, se rompe la fibra muscular. El tejido muscular es la fibra muscular. Entonces, una lesión de desgarre es cuando se rompe en esa fibra. Los principales síntomas son un dolor intenso en la zona afectada. O en donde se rompió la fibra muscular. O se rompieron las fibras musculares. Hay una imposibilidad de la movilidad de ese músculo o grupo muscular cuesta, costaría enormemente mover ese músculo de forma normal porque obviamente se le rompió, se le rompieron las fibras. Y en ocasiones hay una inflamación que también es un síntoma que nos ayuda a detectar. En esta imagen podemos apreciar un músculo de la espalda. ¿Bien? Puede ser el trapecio, según el trapecio, con músculo de la espalda como el deltoides. Vamos a ver qué pasa en esta lesión. Aquí podemos ver cómo es el tejido muscular normal. Las fibras musculares están continuas, como podemos ver allí, y se ve el músculo bien. Pero en esta imagen de arriba es donde podemos detallar qué pasó con esa lesión muscular. Aquí se rompieron las fibras. Es decir, vean la diferencia entre un músculo sano, con sus fibras musculares continuas, y unas fibras rotas. Esto es lo que nosotros tenemos por dentro de nuestra piel, por dentro de nuestros músculos. Así es un músculo por dentro realmente. Entonces aquí podemos observar, en la imagen de arriba, cómo es una lesión muscular, en este caso el músculo de la espalda. ¿Qué pasaría allí? Costaría mover el hombro, rotar la cadera, lanzar una pelota, lanzar un balón, correr, porque este músculo está lesionado. Perfecto, muchachos. Más del desgarre muscular. Por lo general ocurre en todo tipo de deportes, bien sea de contacto, individual, de combate, etc. Porque es una lesión muy común. Sus causas pueden ser por un traumatismo o un golpe, como podemos ver en esta imagen, un golpe directo a un músculo que rompe la fibra muscular. Fatiga muscular, cuando un atleta está fatigado y se sigue sometiendo a algún esfuerzo físico, bien sea la práctica o algún deporte. No, voy a seguir jugando fútbol, voy a seguir jugando baloncesto, bolivar, y resulta que tengo igual una lesión o estoy fatigado. Puedo llevar esto a un desgarre muscular. Una inadecuada preparación física también es un factor que puede ocurrir para un desgarre. Mala preparación, el músculo no está preparado para una actividad física de alto impacto, en este caso vemos esta imagen de esta chica que puede ser un maratón, no se preparó bien, ruptura de la fibra muscular lesionada. ¿Cuál es la tensión inmediata? Se debe detener la actividad por completo, porque si se sigue realizando actividad con el músculo roto, podemos seguir agravando esa lesión, que el músculo se siga rompiendo y su recuperación sería más lenta. Hielo para calmar el dolor y un vendaje. Posterior, se recomienda la atención médica por los especialistas, bien sea un médico deportista, un médico especializado en lesiones de este tipo, un fisioterapeuta, para seguir diagnosticando. Y lo más importante en la recuperación de un desgarre muscular es el reposo. Al reposar, al estar en reposo, el músculo tiene la posibilidad de regenerarse. Muy bien. Buenos días chicos, les hablo por el profesor Manuel Pérez del área de educación física. El día de hoy les hablaré sobre una lesión que es muy común, llamada el ince de tobillo. Lesión que se produce cuando el tobillo gira o se flexiona de forma no natural. Como consecuencia, se puede estirar, desgarrar los ligamentos que ayudan a mantener unidos los huesos del tobillo. Por lo general, se puede realizar un diagnóstico de percibir el dolor, de reinflamación y limitaciones de la amplitud del movimiento. Esto puede tratarse en casa con recomendaciones del médico. Un el ince de tobillo de primer grado, o muy leve, puede tener una duración de 6 a 24 horas, dependiendo del grado del ence. El tratamiento médico siempre es el mismo, y va a basarse en la aplicación de hielo, reposo, junto al alfésico antiinflamatorio, fisioterapia y vendaje, al ir elevando el grado del ence. Estas lesiones comunes hoy pueden pasar tanto en el juego como en nuestras casas, en nuestra vida diaria. Es conveniente el reposo en las primeras horas y mantener el pie elevado, con compresas de hielo. Gracias por su atención y espero que se estén cuidando en casa. Ok muchachos, siguiendo con las lesiones, después de escuchar al profesor Manuel, también tenemos lo que son las lesiones óseas. La más común, las fracturas. ¿Qué es una fractura? Es la discontinuidad del tejido óseo, la discontinuidad del hueso. Su principal causa es un traumatismo o golpe. Afecta de manera inmediata la zona lesionada. Y los principales deportes que ocurren son de contacto, como artes marciales, los colectivos, como el baloncesto, el desbol y el fútbol. Y los individuales, como la gimnasia. En estas imágenes podemos ver una fractura cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque sencillamente se pierde la discontinuidad del tejido óseo, es decir, el hueso se fractura, se rompe, pero se mantiene dentro de la piel. Si fuera una fractura abierta, este hueso rompería el tejido de la piel y sería una fractura abierta, súper más complicada. Pero esta es una cerrada, solamente hay una discontinuidad en el hueso, solamente comparada con la abierta, pero sigue siendo una lesión de muy alta preocupación y de atención. ¿Ok? Aquí vemos una imagen de un atleta que puede estar fracturado en una de sus piernas. Y aquí, como a una chica, la llevan porque no puede mantener su actividad normal por una fractura. Ahora bien, ¿qué pasa con las fracturas? Que su tratamiento debe ser inmediatamente médico. Lo que se puede hacer es inmovilizar la parte afectada y de una vez trasladarlo para que tenga el tratamiento adecuado. Otras lesiones que existen en el deporte, muchachos, es la tendinitis. La tendinitis, como podemos ver aquí, que es una inflamación de los tendones. La más popular es el cobo de tenista. También están los hematomas, que son golpes fuertes en los músculos que causan inflamación, como podemos ver en estas dos imágenes. Son otras de las lesiones que pueden investigar. La tendinitis afecta directamente a los tendones. Un hematoma nos puede causar un golpe en cualquier parte de nuestro cuerpo. Bueno chicos, finalmente, las recomendaciones que les damos para evitar las lesiones deportivas son las siguientes. Primero hay que tener buenos hábitos de vida. Las lesiones deportivas se pueden evitar a su máxima expresión manteniendo estos aspectos. Manteniendo un buen hábito de vida, una buena alimentación, una buena salud, unos chequeos médicos, bastante hidratación. Podemos mantener el cuerpo saludable y así evitar lesiones. Evitar mal ejecuciones técnicas. Cuando estemos haciendo alguna práctica deportiva, evitar entradas bruscas, fuertes o hacer movimientos mal empleados de ese deporte. Para así evitar lesiones, como podemos ver en esta imagen de una entrada muy brusca que puede conllevar una lesión. El acondicionamiento previo es muy importante. Mantener el cuerpo acondicionado antes de comenzar alguna actividad para que los músculos, los huesos y las articulaciones estén en óptimas condiciones. Un entrenamiento planificado, llevar un entrenamiento con calma, con esfuerzos y niveles de entrenamiento acorde a lo que nosotros queremos realizar. Así que chicos, aquí están algunas recomendaciones para evitar las lesiones. Las referencias donde sacamos la información que se las aportamos a ustedes también. Así que quédense en casa, practiquen deportes cuando puedan y eviten las lesiones. Saludos y cuídense mucho.